Perú se ha consolidado como un gigante minero a nivel mundial. Gracias a su rica geología y a la larga tradición de este sector en el país, la minería ha sido un pilar fundamental de la economía peruana durante siglos y hoy en día sigue siendo uno de los motores del crecimiento y desarrollo nacional. La historia de la minería en Perú se remonta a miles de años atrás. Las civilizaciones pre-incas como Chavín, Baracas, Nazca y Chimú ya explotaban diversos minerales, principalmente oro, plata y cobre, para la elaboración de ornamentos, herramientas y objetos ceremoniales. Los incas consolidaron la minería como una actividad fundamental para su imperio, desarrollaron técnicas avanzadas de extracción y procesamiento de minerales, construyeron extensas redes de caminos para transportar los recursos y establecieron un sistema de tributos que incluía la entrega de metales preciosos. La conquista española marcó un punto de inflexión en la minería peruana. Los españoles introdujeron nuevas tecnologías y métodos de explotación, lo que impulsó significativamente la producción de metales. La plata extraída de las minas peruanas, especialmente del Cerro de Potosí, en Bolivia, financió en gran medida al imperio español. Tras la independencia del Perú en 1821, la minería continuó siendo un sector importante de la economía. A lo largo del siglo XIX y XX, se modernizaron las técnicas de extracción y procesamiento y se introdujeron nuevas tecnologías que permitieron explotar yacimientos a mayor profundidad. En la actualidad, Perú sigue siendo un país minero por excelencia. Es el segundo mayor productor de cobre del mundo, el tercer mayor productor de plata y el cuarto mayor productor de plomo. La minería sigue siendo un motor fundamental de la economía peruana, generando empleo, ingresos fiscales y contribuyendo al desarrollo del país. Es por eso que hoy conoceremos las principales empresas mineras de Perú. Puesto número 7. Compañía de minas Buenaventura SAA. Es una compañía minera peruana que se dedica a exploración, explotación y procesamiento de oro, plata y otros metales. Fue fundada por Alberto Benavides de La Quintana el 27 de abril de 1953, a partir del arrendamiento de la mina Hulcani en el distrito de Cochacasa, provincia de Angaraes, en la región huancabelica. Actualmente, opera diversas minas en el Perú. Minas de oro, Orcopampa, La Zanja, Tantahuaytay, Tambo Mayo y Yanacocha. Minas de plata como Hulcani, Ucchacúa y Malay. Minas de cobre como Marcapunta, Trapiche y Cerro Verde. Y minas de zinc como Colquijirca, Proyectos Mineros, San Gabriel y El Faique. Buenaventura es considerada una de las empresas mineras más importantes del país. Sin embargo, los números de sus cuentas financieras y las operaciones comerciales ejecutadas en los últimos años dejan muchas dudas respecto a su desempeño económico y su aporte a la economía nacional. Minera Yanacocha SRL Desde 1993, Newmont opera el yacimiento Yanacocha, ubicado en la región de Cajamarca y desde el 2022 es la única propietaria. Hoy, Yanacocha es uno de los principales productores de oro del Perú, con aproximadamente 260 kiloonzas de producción anual. Newmont es de empresa de oro líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, perspectivas y talento de clase mundial de la compañía está anclada en jurisdicciones mineras favorables en África, Australia, Latinoamérica y el Caribe, América del Norte y Papua Nueva Guinea. Newmont es el único productor de oro que figura en el índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La compañía es líder de la industria en creación de valor. Fue fundada en 1921 y ha sido comercializada en bolsa desde 1925. Newmont Mining Corporation se ha enfrentado a una importante controversia debido a un incidente de vertido de mercurio y a los consiguientes problemas medioambientales. Por ejemplo, el 2 de junio del 2000, un camión contratado que transportaba 151 kilogramos de mercurio desde la mina de Yanacocha hasta la costa del Pacífico provocó un vertido que contaminó la ciudad de Choropampa y dos pueblos cercanos. Las estimaciones del gobierno indican que más de 900 personas sufrieron envenenamiento por mercurio como consecuencia del incidente. La mina opera en una zona de alto valor ambiental y social, lo que ha llevado a la empresa a implementar programas de responsabilidad social y sostenibilidad para mitigar su impacto en la comunidad y el medioambiente. Yanacocha se dedica a la explotación de oro a gran escala mediante técnicas de minería a cielo abierto. La empresa también está involucrada en proyectos de desarrollo sostenible en las áreas circundantes, como la inversión en infraestructura y programas sociales. Sin embargo, es importante señalar que la operación de la mina Yanacocha ha sido objeto de debates y controversias en relación con su impacto ambiental y social en las comunidades locales y el entorno natural. NEXA Resources Perú SAA Es una empresa minera de escala regional dedicada a la exploración, extracción, procesamiento y comercialización de concentrados de zinc, cobre y plomo con contenidos de plata y oro, siendo en la actualidad uno de los principales productores polimetálicos de bajo costo y con significativa exposición en zinc en Perú. NEXA Perú desarrolla sus operaciones con un claro compromiso por la responsabilidad social y ambiental. La compañía es parte de NEXA Resources SAA, la empresa del segmento de metales y minería de Otorantim SAA. Actualmente la compañía cuenta con ocho operaciones distribuidas entre Brasil y Perú, tres de las cuales son refinerías y seis minas, incluyendo la mina subterránea de zinc más grande de Perú en Cerro Lindo y la refinería de zinc más grande de América en Cajamarquilla. Como resultado, representan el 4% de la producción mundial de zinc y son el único productor de zinc metálico en América Latina, sin incluir a México. También producen cobre, plomo, plata y oro como coproductos. La compañía se dedica a la exploración, extracción y procesamiento de minerales con un enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social. NEXA Resources se compromete con prácticas mineras responsables y busca minimizar el impacto ambiental de sus operaciones. Además de su compromiso con la sostenibilidad, NEXA Resources se destaca por su enfoque en la seguridad y el bienestar de sus empleados y comunidades vecinas. Procesadora industrial Río Seco Sociedad Anónima Es una subsidiaria de la compañía de minas Buenaventura, una empresa minera peruana. La compañía opera una moderna planta en Guaral, Lima, que produce monohidrato de sulfato de manganeso de alta calidad a partir de minerales con contenido de manganeso de la mina Uchuchacua de Buenaventura. Su planta, ubicada en Guaral, a 102 kilómetros al norte de la capital, tiene una capacidad de producción de 60 toneladas al día de ácido sulfúrico al 98% de pureza. El 38% del ácido se obtiene a partir de azufre elemental y el 62% restante a partir del gas ácido generado en la planta de lavado ácido durante el proceso de lixiviación con ácido sulfúrico. También cuenta con una planta de cristalización y, a partir del manganeso removido del concentrado en la planta de lixiviación, obtiene su sulfato de manganeso monohidratado. Esta planta tiene una capacidad de producción de 80 toneladas al día, producto exportado principalmente a Estados Unidos. Las Bambas Sociedad Anónima Las Bambas es una mina de cobre ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau en el departamento de Apurímac, en el centro del Perú. La operación de la mina inició en noviembre del 2015. El mineral de las Bambas se extrae a cielo abierto. El mineral se tritura y se transporta en una cinta transportadora terrestre de 5.5 kilómetros hasta una planta de flotación convencional donde se produce concentrado de cobre y luego a una planta de molibdeno para su posterior procesamiento. Luego, el concentrado se transporta por camión y ferrocarril al puerto de Mataraní, en la región de Arequipa, desde donde se envía clientes de todo el mundo. Después de una puesta en marcha exitosa de la operación, la producción comercial de las Bambas comenzó el 1 de julio del 2016. Es una de las minas de cobre más grandes del mundo, con una capacidad de producción anual nominal de 51.1 millones de toneladas y se espera que la producción anual sea de alrededor de 280.000 a 320.000 toneladas de cobre. El aporte de las Bambas en concepto de impuestos y regalías superó los 193 millones de dólares. Se crearon más de 6.000 empleos directos e indirectos, beneficiando al 25% de los habitantes de la región de Apurímac. Beer Creek Mining, Sociedad Anónima Cerrada. Es una subsidiaria de Beer Creek Mining Corporation, un productor canadiense de metales preciosos. Beer Creek Mining tiene su sede en San Isidro, Lima y es responsable de las operaciones de la compañía en Perú, incluido el desarrollo del depósito de plata Corani, uno de los depósitos de plata más grandes del mundo. Beer Creek Mining Corporation es una empresa en etapa de exploración. Se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de metales básicos y preciosos en el Perú. Su propiedad insignia es el proyecto de plata, plomo y zinc Corani, que consta de 12 concesiones mineras que cubren un área de aproximadamente 6.000 hectáreas, ubicadas al sureste de Cusco. La empresa se constituyó en 1999 y tiene su sede en Vancouver, Canadá. Compañía Minera Ares, Sociedad Anónima Cerrada. El proyecto de exploración minera Ares se encuentra ubicado en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, departamento de Arequipa. Cabe señalar que el área más cercana al proyecto es el anexo Vizcacuto de la comunidad campesina de Orcopampa. Esta unidad es productora de plata, oro, con minerales complementarios de plomo y zinc. La compañía minera Ares pertenece al grupo Hochschild, grupo que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Ares opera tres minas en Ares, Arcata y Selene en Arequipa y Apurímac. Además, posee una planta de procesamiento con una capacidad de producción de 940 toneladas de minerales diarios. En específico, la compañía recupera oro con polvo de zinc, además de dedicarse a la extracción de concentrado de oro y plata por proceso de flotación. Sus exportaciones van dirigidas en su mayoría a Estados Unidos, Bélgica y Argentina. La minería ha sido una actividad fundamental en la historia del Perú desde las civilizaciones pre-incas hasta la actualidad. A lo largo de los siglos, la minería ha impulsado el desarrollo económico del país, pero también ha presentado importantes desafíos. En el futuro, será crucial que el sector minero se desarrolle de manera sostenible para que contribuya al bienestar de todos los peruanos y a la protección del medio ambiente. atletarrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara